¡Suscríbete al canal! 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 La Vida Bueno, a 83 kilómetros Ya puse crucero Pues si les Andaba diciendo Esta autopista No te obliga Pero como que te obliga A circular por acá Te cuesta 380 pesos La caseta que viene Y no te indica Que hay salida para la Libra a Saltillo Simplemente te dice El alemán Y a Monterrey Pero no te menciona Saltillo Libre Entonces Te vas confiado y te pasaste Y ya no hay otra salida Ni hay retorno en U Y te puedes regresar La tienes que pagar a fuerza 380 pesos En el primer viaje eso fue lo que me sucedió Y aparte del GPS El Cleofas No te dice Te vas confiado Y cuando te das cuenta Ya no es de proceso hacia atrás Ahorita se van a dar cuenta Ya está siento hambre Que ya dentro no hay nada No hay nada Y se pierda el refresco A ver Pues ya está 這個是 la iglesia Esa es una Ahorita se va a leer O así es, amigos. O así es, amigos. O así es, amigos. O así es, amigos. Estamos a 32 grados aquí en Monterrey. Estos kilómetros son más cerca de esquina hacia México 40. O así es, amigos. Mantén a la izquierda hacia México 40. Ok, aquí está la salida para la libre, pero no te indica que es Saltillo. Acá te dice Saltillo, Monterrey, pero no te dice que la libre. Yo me fui de paso y adelantito me di cuenta. Y aquí está en la torre. Y aquí no te menciona México ni Saltillo. Nomás te dice Escobedo, San Nicolás y Monterrey. Y esta es la salida para la libre. Y con la gente, la verdad es que es épico. No te dice Escobedo. No te dice Escobedo. Montenllo, закрыla. El 600 metros tuvimos la salida hacia el aeropuerto. No te dice Escobedo. Está la salida a la libre. ¡Suscríbete! 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 Salen para mañana a la siguiente de La Cache, este cuadrito. El tráfico, a mi me da miedo el tráfico ya de venir a manejar de día tía, horrible horrible horrible, el día que pasaba fueron 3 horas para entrar y 3 horas para salir, en 29 kilómetros, casi los 30 kilómetros 3 horas, 10 kilómetros por, una hora por cada 10 kilómetros, imagínense. La Cache, este cuadrito. 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 La ciudad de Guadalajara Y seguimos, no hemos avanzado nada Y ya tenemos 20 minutos Bueno, pues van a morir junto conmigo, pues ni modo Así es la 5-7 Hay días maravillosos y hermosos que no pasa nada Y otros días que te da el estrés, te vuelves loco y te desesperas Pero no ganas nada disficiente y grito todo eso Por ejemplo, llega mi compañero Él tiene la cita a las 9 de la mañana A mí a las 10 me hablan por teléfono que me enramparan Y la rampa 3 En eso viene Molesto ¿Qué onda compañero? Ahí me voy a arrapar ¿Y qué quieres que haga? Aquí no tienes tu cita a las 9 de la mañana Y aquí no tienes llegando apenas Pues fíjate que yo estoy aquí desde las 4 de la mañana Y me dijeron que me tirara la rampa 3 ¿Cómo la ven? Pero bueno El crimito me está dando sueño Me da ganas de engancharme con el estómago Digo, con el tren No sé si lo alcanzan a ver ustedes al lado derecho Allá va el estómago Allá va el estómago ¡Para que te sigas! ¡Para que te sigas! ¡No! ¡Para que te sigas! ¿No me lo hagas? ¡Para que te sigas! ¡Lo que te sigas! ¡Para que te sigas! ¡Suscríbete! 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 Ah, pero yo estuvo que no comí Es la 1 Ya tengo una hora que salir Ay, wey, federal Creo que hubo un madrazote Ay, paseando Vámonos, vámonos Pásame Ahora sí Creo que hubo un accidente El viaje pasado pasó lo mismo Y fue un accidente Bien horrible Un trailer Y un caracolito Parece que murieron todos los del caracolito Para que vaya el federal ahí Está crítico el asunto Ay, ay, ay Y luego lo peor que es de todo Que los caracolitos se desesperan peor Peor desesperan Por los momentos, amiguitos Por los momentos, amiguitos Ya no lo harán Y no lo harán ¿Cómo van? ¿Se van aburriendo o qué onda? Como dicen los colombianos, colaborenme, no se aburran, imagínense, me estoy yendo, ya se puso feo el tráfico de la entrada. ¿Qué hago? Colaborenme, no se duerman. Bueno, hasta adelante voy a dar chanza. Sí, porque si dejo que se metan aquí, puta, qué desastre. Mejor desde adelante lo hago. Mejor desde adelante lo hago. Mejor desde adelante lo hago. No hay chanza. No hay chanza. y no lo dejan entrar pero ahorita llega Chasangi y lo dejan meter Vámonos el primero Vámonos, vámonos, vámonos Échele mi compa, échele Vámonos, vámonos 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 Ismaj Chasen Détrak Chasen The Master of the Vul法 join ¡Gracias!